Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar el por qué sale este error y cómo se soluciona. En este caso, yo instalé SonarLink como la herramienta de evaluación de estándares de código en Visual Studio Code. Pero vemos que me sale este error y es porque dice que mi versión actual de Node.js es la 1415 y él requiere para poder analizar, por ejemplo, lenguajes como TypeScript, que es un archivo TypeScript, él requiere que Node.js sea al menos la 1417. Yo en la descripción del video ni en el título pongo una versión específica porque eso puede variar, porque con el pasar del tiempo eso puede variar, pero la solución va a ser la misma. Entonces, lo primero que podemos verificar es si quieren abren una consola de CMD o también lo pueden aquí mismo escribir en la terminal de Visual Studio Code. Si no, que no lo hago aquí, es como a que de pronto no se me cierre este mensaje y lo tengamos claro. Entonces, él dice, hey, actualmente tienes la versión de Node.js 1415.0. Vamos a ver si es así. Para ello, voy a poner aquí Node.js-v y vemos que efectivamente tengo la 1415.0. Ahora él dice, hey, debes utilizar al menos la 1417.0 o más superior para que pueda funcionar sin problemas. En videos anteriores, habíamos hecho la explicación de la herramienta de Node.js Version Manager, que es una herramienta que nos va a permitir cambiar la versión de Node.js de una forma fácil y rápida. Entonces, con esta herramienta, que si por cierto no la tienen o no han visto los videos de esa herramienta, se los recomiendo para que puedan hacer esto más fácil. Entonces, en este video no voy a hacer la instalación de esa herramienta porque ya hay un video previo sobre esto. Entonces, digo, Node.js Version Manager, please, para saber que versiones tengo. En este caso, vemos que tengo todas estas de Angular. Perdón, todas estas versiones de Node.js. En mí dice, al menos tener la 1417.0. Y yo quiero tener, seguir trabajando con la 14, simple. Puedo o pasarme a otra versión superior, porque ahí sí me va a reconocer, o puedo instalar esta versión específicamente, como para no alejarme mucho. Entonces, para esto, le voy a decir, Node.js Version Manager, install 1417.0. Lo doy Enter, para que él empiece con la descarga e instalación de Node.js 1417. Y también, descarga e instala NPM. O sea, el NPM, que es el gestor de paquetes de Node. En ese momento, ya está terminando la instalación de NPM, como vemos. Y también nos dice con qué versión está trabajando, o va a quedar trabajando esa versión de Node.js. Esperamos que termine. Una vez termine esa instalación, ya lo que debo decirle es, ¿Por qué le estoy instalando? Si yo ejecuto aquí nuevamente ese comando, vamos a ver que ya tengo disponible esa versión de Node.js. Pero todavía no estoy trabajando con ella. Ya simplemente tengo que decirle, Hey, Node.js Version Manager, use, y ahora que use la 1417.0. Le doy Enter. Puede que les salga la confirmación de Windows, para que la acepten. Y en ese caso ya estoy utilizando la 1417.0. Ahora, si yo nuevamente pongo NPM, ahí digo, Node.js-v. Vamos a ver que ya estoy utilizando la 1417.0. Veas aquí, todo es excelente. Ahora, si yo vuelvo acá, voy a proceder a cerrar el Visual Studio Code. Y ahora, voy a proceder a abrir nuevamente Visual Studio Code. Y vamos a ver que ya ese error no me va a salir de sonar. Esperemos que termine de abrir completamente. Vemos que está abriendo los componentes. Aquí me recomienda como instalar el paquete de idioma en español. En este caso, no lo quiero. Aquí otra configuración de TypeScript. Pero, vemos que ya no me sale el error de sonar. Y de ahora en adelante, debería permitirme estar evaluando en tiempo real el código, en caso de que tenga algún problema o mejora. Y de esta manera, hemos solucionado ese error. Y entendido el por qué pasa. Y aparte, hemos utilizado la herramienta Node.js-v.manager. La cual, desde el curso de Node.js, y también lo agregué en el de Angular, que utilizamos esta herramienta para poder hacer ese tipo de cambios de Node.js de una forma fácil y rápida. Y bueno, esto es todo por este video. Espero les haya servido mucho. Cualquier duda en que tú la pueden, dejar acá en los comentarios. Los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse. Recordarles de que todos los días se sube un video de algunos de los cursos que tengo. Y que adicionalmente, también están habilitados los diferentes canales como Twitch, Telegram. Entre las otras redes que están en la descripción del video. Por si tienen dudas o necesitan ayudas para que me puedan contactar por ahí. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima.